Yair reaparece y acepta que no estaba preparado para conducir la academia. La academia no fue lo que Yair hubiera esperado como conductor, y por fin, después de tantos errores y críticas, lo reconoció, pues no se sintió preparado para un trabajo de tal magnitud. Si algo que sonó en la edición de los 20 años de este concurso de canto, más que los jueces o incluso la controversia con los participantes, fue el pésimo trabajo como conductor que hizo el exacadémico, pues cada semana era lo mismo, siempre las redes se llenaban de odio en su contra. Incluso no faltaron los fanáticos que pidieron que por favor lo sacaran y metieran a alguien más comprometido, o que al menos tuviera experiencia conduciendo algún programa. Por lo que tiempo después, Yair finalmente habló sobre todo el escándalo. El reality show está nada de terminar, es por eso que Yair decidió compartir su sentir en este paso que para él fue muy complicado, sobre todo por el odio en redes sociales, por su participación. Yo tomé el reto por los 20 años nada más, para mí eso era algo muy importante, por los 20 años de la academia, pero no creo que vuelva a conducir, dijo el cantante. Resulta que Yair jamás había conducido algún programa, por lo que no tenía ningún tipo de experiencia previa. Pero no solo eso, también aseguró que lo contrataron a las carreras y jamás le dieron una capacitación. Tengo que decir que tenía cero experiencia en la conducción. Yo firmé el contrato por decir un jueves, y el lunes ya estaba conduciendo la rueda de prensa de la academia con las cámaras, con el prompter, con el chícharo. De igual manera, explicó que no es un trabajo que le gustó desempeñar, sin embargo, lo respeta mucho, porque ahora sabe lo que hay detrás de estar de un escenario, frente a las cámaras tratando de sacar lo mejor del show.